A ver, mira, yo creo que todos los institutos políticos tienen sus problemas y tienen sus retos, ¿no? Pero a mí me da mucho gusto que lo peor del PRI se esté yendo a Morena. Estoy feliz, emocionada por ello y como les dije desde hace un mes o un poco más, cuando amenazó Estefan ya me voy y me voy a llevar a todos y yo decía vete pero rapidito, ¿no? Y llévatelos a todos, a todos los que no sean valientes, a todos los corruptos, a todos los arrastrados. Estoy orgullosa de ver el trabajo que se ha hecho a través de una mujer petista, de una mujer de la 4T, petista, morenista, como lo es Ariad Nayala, y que hoy lo vi en el mercado, la gente la quiere y es una muestra, la menciono porque es una muestra de un ejemplo de los buenos gobiernos, de la cercanía con la gente y esa es nuestra lucha justamente, poner en el centro de la política pública a todos los seres humanos como lo marca el humanismo del que hablamos de la 4T. Finalmente el chiquero llama, ¿no? Y yo creo que el chiquero está en Morena. Entonces, ¿a dónde van a ir los cerditos? Para el chiquero. Y qué bueno que están caminando para allá, me da mucho gusto. Y lo rescatable del PRI que se quede, que dé la batalla. Estamos convencidas de que Claudia Sheinbaum será nuestra próxima presidenta de la República, que habrá senadora y que aquí en Atlixco volverá a haber nuevamente una presidenta municipal, mujer guerrera en todos los sentidos. Esta lucha es una lucha para valientes, por eso qué bueno que se vayan los que no tengan cómo resistir. Esta lucha es para valientes. Y los que se quedan del PRI, los que estamos en el PAN, porque también nosotros hemos tenido nuestra diáspora. También de nuestro lado ha habido quien, pues le llama ahora sí que la atención del chiquero y van para allá. Entonces yo digo, que se queden los leales, que se queden los que quieren dar esta lucha por México, finalmente esto va a sumar. La gente de Atlixco es gente trabajadora, pero gente muy buena. Y hay muchas mujeres, muchas mujeres cabezas de familia en el tianguis, mucha gente comprometida, trabajadora. Entonces la verdad es que estoy muy orgullosa de además de ver cómo nos apoyan a este gran movimiento. Muchas porras, muchas muestras de apoyo, mucho cariño. Así que de verdad, gracias Atlixco por ser parte de esta 4T, por ser parte de esta gran transformación. Por favor, necesitamos personas capacitadas y conocedoras del medio que van a dirigir, no solamente pagar favores u otro tipo de situaciones a arreglar en lo oscurito, con espacios del tamaño de una secretaría. Yo no creo que Puebla se merece esto. Yo no creo que la educación se merece esto. Pero bueno, son decisiones y por supuesto que van a tener costo. Y los ciudadanos pueden cobrarlo el 2 de junio. Que llevaremos carro completo, no solo en el Senado, sino también en las diputaciones federales. Y cuando llegue el momento de lo local, claro que vamos a ganar carro completo en las locales, en las presidencias municipales y en todos los sentidos. Que recordemos nuestra lucha. Que nuestra lucha es contra todos los excesos del pasado. De esas casas blancas, de esos fobaproas, de toda esa lejanía donde se gobernaba para unos cuantos. Donde llegaba el dinero solo a algunas cúpulas. Esa es nuestra lucha del pueblo de la mano que iniciamos hace tiempo con Andrés Manuel y que hoy continuaremos con Claudia Chembaum.